Todo con Orlando Queridos amigos sean bienvenidos Soy Orlando Urdaneta y están viendo ustedes CB24 desde Costa Rica El corazón verde de Centroamérica Transmitiendo para nuestra región Y el resto del mundo Antes de comenzar con el mapa Político de hoy Un comentario En realidad hoy poco iremos a ver Del mapa político porque nos pareció Muy importante Concentrarnos en Una importantísima Intervención que tuvo El doctor Diego Arria Ante el Consejo de la Organización de las Naciones Unidas Donde denunció Las violaciones a los derechos humanos En Venezuela El doctor Arria es un Venezolano De una importante trayectoria No solo dentro De el servicio público En Venezuela Sino además En el servicio internacional El embajador Arria Ha ocupado una cantidad De importantísimos cargos De los cuales Cabe que destaquemos Que fue presidente Del Consejo de Seguridad De las Naciones Unidas Que ocupó el cargo de embajador De Venezuela ante las Naciones Unidas Durante mucho tiempo Y además Este Fue Uno de los más importantes Y el primer colaborador A la diestra De De Kofi Annan Durante su gestión Diego Arria vivió Con el régimen Momentos Muy desagradables Tal vez El venezolano Que como individuo Llegó a tener en sus manos Las pruebas Para poder llevar A la Haya A Hugo Chávez Fue precisamente Diego Arria Por la infeliz Ocurrencia Del difunto Muñeco de Cera De Asaltar La finca Del doctor Arria Y dirigir El asalto Y la Y la Y la Y la incursión Desde su programa De televisión En vivo Donde instó A niños A menores de edad A depredar A bañarse en la piscina Y a tomar Lo que se les ocurriera Solamente con eso Y esto Lo comentó Con un grupo Muy pequeño Amigos El doctor Arria En una oportunidad En Miami Sus amigos Del giro internacional De fiscales Importantes En Europa Y en América Entendían Que esa sola prueba Era Un acto De 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 corrupción De menores Porque los estaba Instando Al agavillamiento Los estaba Instando Al robo Los estaba Instando A abusar De la propiedad Privada Lamentablemente El apoyo Que debió Tener para entonces El doctor Arria Le fue negado ¿Por quiénes? Exactamente Precisamente Por todos Los que Se quieren Seguir llamando La oposición Y que ya sabemos Que son El otro chavismo Que secuestra El futuro De Venezuela Esos señores Les pareció Que si le daban Ese oxígeno A Diego El doctor Arria El doctor Arria Iba a terminar Siendo presidente De Venezuela Y por supuesto Ellos no podían Permitir que a alguien Se le colara Por los palos Como se dice En el hipismo Y entonces Decidieron No apoyar La gestión Del doctor Diego Arria Sin embargo El doctor Arria No por su finca No por su hacienda No por sus intereses Personales Sino porque Es un sacrificado Servidor De la nación Ha seguido Trabajando Ha seguido Denunciando Ha seguido Señalando Y acosando A la dictadura Narcochavista Y esta vez Lo hace Con una brillante Intervención Que nosotros Podremos ver Hoy Aquí En el programa Cuando regresemos El embajador Diego Arria En su alocución A la organización De las naciones unidas Ya volvemos Queremos agradecer A nuestros clientes Que han diferido Su tiempo de publicidad Para que nosotros Podamos Sin interrupciones Entregarles Este video Del doctor Diego Arria En el consejo De seguridad De la organización De las naciones unidas Donde denunció Las violaciones A los derechos humanos En Venezuela De manos Del gobierno Del sátrapa Nicolás Maduro Adelante Con el video Señora Mari Hay Un viejo dicho Que dice Que los diplomáticos Piensan dos veces Para luego No decir nada Pero como ya Yo no soy un diplomático Sino simplemente Un venezolano Con el compromiso De contribuir A rescatar La libertad De mi país Voy a decir Un par de cosas Pero primero Agradecer A Gilles Neuer Por su generosa Invitación A venir hoy A iniciativa Venezolana María Alejandra Aristilleta Y Recordar aquí Unas palabras Que dijo Kofi Annan Al inicio De la creación Del consejo De derechos humanos Que se las quiero Dirir especialmente A los miembros Del consejo Porque creo Que son muy Pertinentes hoy Yo estaba Como asesor Del secretario general En ese momento Y él dijo Si dejamos Que el consejo De derechos humanos De las naciones unidas Fracase Lo que ocurrirá Seguramente Si los estados Democráticos Flaquean En su compromiso Con él Y dejamos El campo libre A los tiranos Sería una traición Aquellos que son O podrían ser Un día El blanco De la opresión Y la violencia Exactamente El caso De nuestro país Hoy en este Palacio de las Naciones Esa advertencia Encontró eco En las palabras Del alto comisionado El príncipe Seid Rat Al Hussein Y en las propias Del secretario general De las Naciones Unidas Antonio Guterres Que declaró Para sorpresa mía Dijo Es Fundamental Tener Una Venezuela Democrática Donde se respeten Los derechos humanos ¿Qué significa eso? Que inequívocamente El secretario general Avala el informe Del alto comisionado Destacando Que el régimen Venezolano Ni es democrático Ni respeta Los derechos humanos Yo diría Que declaraciones De este calibre No son usuales En las Naciones Unidas Cuando se refieren A un país miembro Amigos todos Maduro había anunciado Que vendría hoy A la sesión De apertura Del consejo Para responder El informe Condenatorio Del alto comisionado ¿Y por qué no vino? Primero Porque se enteró De que un grupo De países Responderían A su informe Segundo Porque advirtió La creciente Rechazo Y condenatoria A un régimen Que ha sumido Del país En una de las Crises humanitarias Más graves Que ha sufrido En América Latina Y la tercera Porque no podía Le era más difícil Casi contestar El inventario De dominables Atrocidades Cometidas por su régimen Casi tan difícil Como defender A su hijo adoptivo Y a su sobrino Que están en estos días A punto de ser Condenados A cadena perpetua Por el crimen De narcotraficantes En la ciudad De Nueva York Razón por la cual Tampoco irá maduro A la apertura De la asamblea general Yo voy a dividir Mi intervención En tres aspectos El primero Explicar Cómo un país Secuestrado Por bandas Criminales Se convirtió En una narco Militar Tiranía Militarizada Capaz de cometer Los peores delitos Segundo Comentar al informe El alto comisionado Y tercero Qué puede y debe hacer La comunidad internacional Ante una tragedia Que se acelera Como la nuestra Qué podemos hacer Para rescatar La libertad Solo conociendo La naturaleza Perversa Cruel Y criminal De sus principales Jerarcas E instituciones Es tal vez posible Entender La brutalidad De las acciones Que ellos cometen Contra sus propios Compatriotas Unos pocos ejemplos Son suficientes Creo Para que conozcan Ustedes En manos De quienes estamos Y no precisamente De un gobierno Más de 15 miembros De las fuerzas armadas Forman parte De la lista Del Kingpin List Del departamento Del tesoro De los Estados Unidos Dedicado a aquellos Como los crímenes De narcotráfico Tráfico de armas O lavado de dinero Recientemente El propio departamento Del tesoro Sancionó a Maduro Por graves violaciones A los derechos humanos Acto seguido Sancionó Al vicepresidente De Venezuela Tarik El Aysami Por narcotraficante Y por lavado de dinero El presidente De la corte suprema De justicia De Venezuela Ha sido procesado Por dos asesinatos Y también sancionado Por el departamento Del tesoro Se llama Michael Moreno Diosdado Cabello Presidente del partido Gobernante Es el más peligroso Promotor del odio Y la violencia Que utiliza Los medios del estado Y los servicios De inteligencia Igual que hicieron Los justos En Ruanda Que cometieron Los peores crímenes En ese país Cabello es acusado Por los principales Medios internacionales Como presunto capo Del cartel De los soles En el propio Senado De los Estados Unidos Hace dos semanas Lo llamaron El Pablo Escobar De Venezuela Ante semejante realidad Yo quisiera contrastar Los siguientes hechos Pablo Escobar Nunca fue presidente De Colombia Tampoco fue vicepresidente De Colombia Tampoco fue ministro De la defensa Tampoco fue presidente De la corte suprema De justicia El Chapo Guzmán El capo Del cartel De Sinaloa Tampoco fue presidente De México Ni vicepresidente De México Ni ministro de la defensa Pero en Venezuela Nicolás Maduro Diosdado Cabello Tarek El Aysami Vladimir Padrino Ocupan estos cargos Esto es realmente Una historia Sin precedente En el mundo Narcos y criminales En pleno control De una nación Con la complicidad De generales corruptos Y traidores a la patria Que están sentados Sobre las reservas Petroleras más grandes Del mundo Representan sin duda La más seria amenaza Para la estabilidad De la paz regional Nunca Nunca En ningún lugar Del mundo El crimen organizado Ha tenido semejante poder Y para vergüenza De la ONU También están sentados En el Consejo De los derechos humanos Segundo El balance del terror Y el indescriptible dolor Incluido en el informe Del alto comisionado El dijo El uso generalizado Y sistemático De la fuerza excesiva Durante las manifestaciones Y la detención arbitraria De los manifestantes Y los opositores políticos Indican Que estos no eran actos Ilegales De ilegales O forajidos O de funcionarios aislados Y eso es muy importante La política seguida Por las autoridades En su respuesta A las protestas A costa De los derechos Y libertades De los venezolanos Agrega La más dolorosa relación Que repetirlo Produce Una mezcla Entre indignación Y dolor Dice Los detenidos Son sometidos A tratos O penas crueles Inhumanas Degradantes De tortura Incluyendo El uso De descargas eléctricas En los genitales Golpes severos Con palos Barras de metal Alicates Casco Bates de béisbol Y armas En todo su cuerpo Asfixia Y amenaza De violencia sexual Y muerte Todo para castigar Humillar Y aterrorizar A los detenidos Sus colectivos armados Del régimen Irrumpen en protestas Montados en motocicletas Llevando armas de fuego Acosan Atacan Disparan Asesinan Con la quiescencia Y a menudo Con la coordinación Con las fuerzas de seguridad 5.051 personas Entre ellas 410 niños Fueron detenidos Arbitrariamente Entre el 1 de abril Y el 31 de julio Más de 1.300 Detenidos todavía 157 asesinatos Con un promedio de edad De cada uno De 27 años 15 eran niños La mayoría de las víctimas Eran estudiantes Las pandillas de Maduro Están matando Nuestro futuro Estoy convencido Que el uso de la tortura Los crímenes sexuales Y los asesinatos metódicos De civiles desarmados Que protestan En las calles Equivalen a crímenes De lesa humanidad Definidos por el estatuto De Roma De hecho El informe Del alto comisionado Y sus palabras de hoy Donde él dijo El uso generalizado Y sistemático De la fuerza excesiva Esta es la misma Definición Enunciada en el artículo Séptimo Del estatuto de Roma ¿Qué significa Un delito de lesa humanidad? Cualquiera De los siguientes actos Cometidos como parte De un ataque Generalizado Sistemático Contra la población civil Tortura Asesinato Transferencia forzada De población Prisión U otra privación grave De la libertad física En violación En violación A las normas Elementales Del derecho internacional Violencia sexual Persecución Contra cualquier grupo El régimen de Maduro Claramente Practica Una brutal Y sistemática Política estatal Para cometer Todos esos crímenes De lesa humanidad Tercero ¿Qué hace Y qué puede hacer La comunidad internacional? La iniciativa De la OEA En materia de crímenes Contra la humanidad En Venezuela La declaración Del secretario Guterres De que en Venezuela No hay ni democracia Ni se respetan Los derechos humanos Vino a reafirmar El creciente Consenso internacional Sobre la narcotiranía Militarizada de Maduro Y esto ha sido Propulsado Fundamentalmente Por tres informes De Luis Almagro Secretario General De la Organización De Estados Americanos En la próxima parte Continuamos Escuchando Y viendo Al doctor Diego Arria En esa brillante Y contundente Intervención Que estamos seguros Dará muchísimo De que hablar En los próximos días En el ámbito Internacional Y también En el intestino De Venezuela Donde a pesar De la entrega Del sector Que supuestamente Debía estar enfrentado Al chavismo Al madurismo Y al régimen Está aliado En un festín Estúpido Electoral Que no conducirá A nada Ya regresamos Aquí estamos amigos Una vez más Quiero agradecer A nuestros anunciantes El haber Diferido Para otra oportunidad Sus mensajes comerciales Para que podamos Seguir Escuchando Al doctor Diego Arria Que habló Ante el Consejo De Seguridad De la Organización De las Naciones Unidas De forma Definitivamente Contundente Es irreversible Ahí está Almagro dijo En su primer informe En mayo Del 2016 Que había Graves alteraciones Al orden Constitucional De Venezuela En su segundo informe En marzo Del 2017 Dijo A la luz Del deterioro De las instituciones Democráticas Se había producido Una ruptura Del orden Constitucional Su tercer informe En julio Del 2017 Dijo Destacó Que a la luz De los graves abusos Y atrocidades Del régimen De Maduro Sugería Que crímenes Contra la humanidad Pudieran haber sido Perpetrados Por el aparato De seguridad Y los paramilitares Similares palabras Las del príncipe Seid Al Hussein Hoy Para investigar Estes hechos Cuenta con la cooperación Del exfiscal De la corte penal Internacional Luis Moreno Campos El informe Se había presentado En octubre Y uno dice Otro informe más Les quiero decir algo En la OEA De los 35 países 28 de ellos Son signatarios Del estatuto de Roma Y basta que Un solo país Refiera el caso A la corte penal Internacional Para que haya una obligación Para considerarlo Esta iniciativa Se acelera Dentro de tres días Estarán en Washington En sesión pública Víctimas Venezolanas De este régimen Un día después Habrán Militares Hay dos generales Venezolanos Y un coronel Que van a Precisar Igual que hizo Seid Cuál es la cadena De mando Cuál es la manera Como operaban Las fuerzas armadas En la comisión De estos crímenes Y delitos En el tercero Habrán exfiscales O fiscales en ejercicio Y ex jueces O jueces en ejercicio Que van a Presentar pruebas De cómo se manejaba Esta materia Para cometer Estos delitos Y finalmente Un grupo De especialistas Contratados por Loea Bajo un fondo especial Van a producir Un informe Ese informe El secretario general Se lo va a entregar Al consejo permanente De Loea Y lo va a remitir A la fiscal De la corte penal Internacional Que les repito Tienen la obligación De proceder A investigarlo Con un solo país Confío Que ese país Aparecerá No cabe duda Que el informe Del alto Del comisionado A la ONU Represente Una contribución Importantísima Y será Por primera vez Un hecho Sin precedente En el cual La organización Regional Que es la OEA Coopere Con la cúpula Política del mundo Que es realmente Las Naciones Unidas Y su consejo De seguridad Para presentar Ante la corte penal Internacional Una denuncia A el régimen Narcomilitarizado Los presos políticos Secuestrados Y torturados Todos amigos Desde el alcalde De Caracas Antonio Ledesma Yo mismo fui Gobernador de Caracas Alcalde de otras Importantes ciudades Como Daniel Ceballos De San Cristóbal Alfeo Ramos De Barquisimeto David Semolansky De Latillo Leopoldo López El líder de voluntad Popular Tal vez el político Icónico Más conocido De Venezuela Yongo Y Cochea Mi amigo personal El general Raúl Baduel Tal vez el preso Más temido Por el régimen Y su hijo El profesor Santiago Guevara Lorenza Le Roberto Picón Wilmer Azuaje Gilberto Caro Y muchos otros más En una larga lista De disidentes Que son tratados De la manera Más humillante E inhumana En las cárceles Venezolanas Yo quiero concluir Diciendo lo siguiente Yo siempre Seguiré haciendo Todo lo que Este a mi alcance Para que los padrinos Los padrinos Los maduros Y cabellos De este mundo Lleguen más temprano Que tarde A esa plácida Ciudad de La Haya Donde los espera La justicia internacional De la corte penal Internacional O Que la justicia O que se aplique Otros mecanismos Como la de jurisdicción Universal Similar a la que Utilizó El magistrado español Balthazar Garzón Para apresar En Londres Al general Pinochet Hacerlo detener Que es una medida Que pudiese tomar Otro estado O La aplicación De la convención De crímenes transnacionales De las Naciones Unidas Llamada la convención De Palermo Que podría hacer Que un solo país Pudiera arbitrar Pedir a Interpol Que detengan A estos criminales Ningún lugar Debería ser Refugio seguro Para quienes han cometido Crímenes contra la humanidad Ejecuciones extrajudiciales Tortura Y desapariciones forzadas Como es el caso Del régimen Encabezado por Maduro El Aysami Michael Moreno Vladimir Padrino Néstor Reverol Y Diosdado Cabello Y menos aún Pertenecer al Consejo De los Derechos Humanos De las Naciones Unidas Donde su presencia Representa Justamente La negación De todos los valores Que han construido Esta organización Amigos todos Yo pertenezco A la era De la Venezuela Democrática He servido A mi país Como dijo Gilel Como representante De mi país En las Naciones Unidas Pero también En la creación Del Tribunal Penal Internacional De Yugoslavia Me tocó ser testigo En contra De los criminales Slobodan Milosevic Y Karachik Y el general Mladic Que pensaban Que nunca Los alcanzaría La justicia internacional Y también En la promoción De lo que hoy en día Es la corte penal Internacional Como podía yo Imaginarme Entonces Representando Un país Que promovía Las mejores Causas de la humanidad Que un día Yo vendría A una sede De las Naciones Unidas A buscar apoyo A desenmascarar A un régimen En lo que han convertido Mi país En un régimen En una Tiranía Narcomilitarizada Era imposible Que yo me pudiera Imaginar eso De estos criminales Que han secuestrado Nuestra libertad Y nuestros derechos Príncipe Sey Al Hussein Y su extraordinario equipo Han hecho una contribución Más que significativa Para reafirmar Los valores De la ONU Pisoteados En Venezuela Para ellos Toda la gratitud Respeto Y admiración De nuestra gente Como le dije Una vez A Hugo Chávez A quien llevé Y acusé Ante la corte penal Internacional Chávez te espero En la valla Ahora yo le puedo decir Maduro La OEA Y las Naciones Unidas Te esperan En la valla No podemos El mundo se le va haciendo Cada vez más pequeño Y menos tolerante A los que abusan De su pueblo No podemos dejar El campo libre A los tiranos No tengo la menor duda De que los venezolanos Recuperaremos nuestra patria Se lo debemos A nuestros muchachos Asesinados A los perseguidos A los torturados Y encarcelados Y a los casi dos millones De venezolanos Extrañados De su tierra Que cada vez son Más venezolanos Muchas gracias Realmente Por lo menos Para mi Es motivo De gran orgullo Contar con un venezolano Como Diego Arria Y creo que estoy Interpretando El sentimiento De muchos de ustedes Visiblemente emocionado Cumplió con su deber Esa si es una acción Internacional importante Para eso Si se sale del país O se viaja No para visitar Presidentes en Europa Y darle la manito Y tomarse fotos Este es el trabajo Que hay que hacer Para sacar A esas crápulas De ahí No asociarse con ellos Para ninguna elección No hacer un convite Con ellos No conchupar Que es el pecado Más grave Del político venezolano Esperemos los buenos Resultados De la gestión Del doctor Arria De las Naciones Unidas De la Corte Internacional De la Haya Y que todos Podamos ver Más temprano Que tarde A estos delincuentes Pagar Por lo que han hecho Con Venezuela Hasta aquí nuestra emisión De hoy Que el Dios de su fe Me los cuide Proteja y acompañe Gracias por haber estado Con nosotros Y espero Que hayamos contribuido Mucho hoy Con esta intervención Del doctor Diego Arria Gracias CD24 El canal centroamericano De noticias A nombre de Paradise El car rental Que le brinda Las tarifas Más económicas A la hora De alquilar El mejor vehículo Para su viaje De negocios O de placer Cafetería Y restaurant Mastranto Con el más Exquisito Menú De comida Criolla Venezolana Usen La universidad De ciencias Empresariales Formando hoy A los triunfadores Del mañana Lorenzos La pera Cucina italiana En el centro comercial Plaza Itzcazú Carmix En Panamá Para un acertado Diagnóstico Y el cuidado Intensivo De tu vehículo En la calle 14 Río Abajo A 100 metros De vía España Presentó Todo con Orlando